Como todos los miércoles le damos un espacio a la solidaridad junto a Seba Cárrega. Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo andas Barbie? Muy bien, esperando a ver qué tenés para el día de hoy. Para el día de hoy vamos a hablar de Tigre. De Tigre, muy bien. Una asociación que se llama Mitai Vientos de Siembra. Vos me preguntarás qué es Mitai. ¿Qué es Mitai, exactamente? Mitai es niño o niña pequeña en guaraní. Ah, mira qué lindo. Es un libro que formó una asociación, esta asociación, Vientos de Siembra, sobre los derechos del niño. La verdad que es un libro muy importante, que tiene muchísimas cosas que se pueden aprovechar en las escuelas. Mitai Vientos de Siembra es el libro, el nombre del libro. Mitai se llama El Libro y le sumaron Vientos de Siembra, que es la asociación. Ah, muy bien. Que luego de hacer este libro, también comenzaron a viajar a distintos lugares del país, a comunidades aborígenes, llevándoles donaciones y llevando este libro y llevando un montón de cosas para que los chicos, bueno, tengan estos derechos. ¿Y cómo fue que surgió la idea de hacerlo? La idea surge porque Patricia, que es una vecina de Tigre, es abogada y trabajó mucho tiempo con las comunidades aborígenes de Latinoamérica. Y se basó en esto de los derechos del niño, en el trabajo infantil. Recopiló toda la experiencia. Recopiló toda su experiencia y dijo, ¿por qué no hacer un libro que lo podamos llevar a las distintas escuelas, que se lo podamos mostrar a los niños, para que ellos sepan lo que es un derecho? La verdad que el libro es muy didáctico, los chicos lo pueden leer, entienden todo y es importantísimo, la verdad, porque lo llevaron a un montón de lugares, en la provincia de Buenos Aires lo vieron y también lo pusieron en algunas escuelas, eso es importante. Llegó a Colombia también, nos contó Patricia, porque se puede bajar de la web. También. Se puede bajar de la web el libro, así que bueno, esta experiencia de hacer un libro y además llevar distintas donaciones y ayudar a las comunidades aborígenes de las provincias de Buenos Aires, está saliendo adelante. Súper interesante. Bueno, después nos contás de dónde lo podemos bajar, pero ¿vamos a conocerlos? Dale, vamos a conocerlos, estuvimos en Tigre y hablamos con ellos. Mitá y Vientos de Siembra es una asociación, si fines de lucro, que nace como la primera semilla a través de un libro, justamente Mitá y Mitá y significa Niña o Niño Pequeño en voz guaraní. A partir de esta semilla, un grupo grande de personas comenzamos a trabajar en la conformación de Vientos de Siembra y a partir de tareas que llevamos y de acciones concretas, llevamos adelante la promoción de derechos sociales, específicamente trabajamos con grupos vulnerables. Tenemos tres líneas de trabajo, una de ellas es justamente la promoción de los derechos a través del libro. El libro puntualmente habla de los derechos del niño y tiene un enfoque de lucha contra el trabajo infantil. La segunda línea es la creación de rincones de lectura, esto es promoción de lecturas, el programa se llama Leer para Crecer en Libertad. Y nuestra tercera acción se llama Lectura, Arte y Derechos, que tiene un compromiso más importante porque no solamente participamos en estos espacios que pueden ser comunidades indígenas, comunidades campesinas, merenderos o los lugares donde nos interesa trabajar de manera conjunta, lo que hacemos son talleres de promoción de derechos, actividades artísticas, trabajamos previamente con los grupos a quien va a estar dirigido nuestro trabajo y a partir de ahí hacemos un trabajo conjunto que nos enriquece a todos. Principalmente lo que hacemos es armar actividades donde la gente nos ayuda, esto lo hacemos conocer por internet, digamos por las redes sociales, también tenemos una página que se llama vientosdesiembra.com.ar donde armamos lo que son rifas, también armamos también, para el Día del Amigo hicimos una movida importante que invitamos a todos nuestros amigos a partir de lo que es las redes sociales a que vengan a festejar el Día del Amigo y puedan traer un juguete, un libro y colaborar para poder ir a estos lugares. Tenemos mucha gente que nos ayuda en el tema de la logística, así que este es un proyecto más que nada voluntario. Obviamente que Patricia, Mónica y mucha gente que está detrás acá es importante, pero si no está el resto de la gente colaborando es imposible. Y a nosotros nos interesa no solamente dejar un libro, sino un mensaje para que niños, personas a las cuales se están vulnerando sus derechos puedan apropiarse de estas herramientas para poder crecer. Y como dijo ella muy bien, acá la herramienta transformadora es la educación. El trabajo infantil en realidad tiene muchísimas aristas. En nuestro país se ha avanzado muchísimo en cuanto a políticas públicas para poder erradicarlo y sin dudas todavía falta mucho. A nivel mundial y a nivel Latinoamérica sigue siendo una de las problemáticas más importantes. Hay más de 160 millones de niños que trabajan. Tengamos en cuenta que el niño que trabaja es un niño que no va a poder dar su máximo potencial en la escuela. Y para nosotros es muy importante que los chicos tengan una educación de calidad. Que la educación sea la herramienta para que ellos puedan soñar lo que quieran ser y tengan un proyecto de vida. Bueno, hasta aquí conocíamos a Patricia. Todo el trabajo que realizan me ponía a pensar de la importancia de lo simbólico también. Más allá de conocer, de que los niños conozcan sus propios derechos. Que tiene que ver con la lectura, que es una herramienta, la lectura de un libro, una herramienta de por vida para los chicos. O sea, es un mensaje mucho más profundo el que quieren transmitir. Obviamente. Y lo importante que decía Patricia, que les enseñan a los chicos lo que es un derecho. Un chico que trabaja el trabajo infantil no está dándolo mejor en la escuela. Si es que va a la escuela. Si es que va a la escuela. Y no trabaja solamente, que lo mandan a trabajar porque no hay plata en la casa. No, seguramente el chico que trabaja desde muy pequeño lo tiene totalmente naturalizado. El hecho de trabajar es su responsabilidad. Exactamente. O sea, y nadie nunca le habrá hablado de un derecho, de que tiene que estar estudiando, formándose. ¿Tenemos más información entonces para obtener sobre esta asociación? Sí, arman rincones de lectura. Eso no te había contado. Arman rincones de lectura. Llevan bibliotecas con libros para los distintos, por ejemplo, merenderos de zona norte, asociaciones de zona norte. Así que los que quieran contactarse con ellos pueden hacerlo en www.vientosdesiembra.com.ar. Ahí está en pantalla la página web. Y si no, en facebook.com, que es Mitahí Vientos de Siembra. Y es importante esto que te decía. Las asociaciones que se quieran contactar con ellos, que necesiten un rincón de lectura, una biblioteca, esto es la importancia de leer, pueden contactarse con ellos para ver si pueden hacer un acuerdo y poder recibir uno. Aparte, muchas veces se nos trae aquí casos que tienen que ver con comedores, se cubren ese tipo de necesidades, o sea que se pueden ir complementando en la educación, en la lectura, en distintos comedores y propuestas que hay en la zona norte. Bueno, muy interesante. El libro también lo bajamos de este sitio. El libro se puede bajar en la web también, en www.vientosdesiembra.com.ar. Es importante esto. Se puede bajar el libro y en las escuelas lo pueden usar. Ah, bueno, es fundamental. Así que el docente que esté escuchando, el director que esté escuchando de alguna escuela, puede bajar el libro y enseñarlo. Una herramienta más. Y bueno, como contabas, es muy didáctico. Sí, muy didáctico, se entiende perfecto. ¡Suscríbete al canal!